M-d-d hay hojas de p-d-d ¡p-d-d! ¡Ya sumaron de m-d-d hasta la comida de m-d-d! ¡P-d-d! ¡H-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j! ¡P-d-d, déj-j-j-j-j-j-j! ¡Ya compré un par de limones! ¿Qué imaginas que compre? ¡Pero que mierda! ¿Con dos limones que ch*** vamos a hacer? ¡Limonada, pej***! ¿Cómo que limonada es el que vamos a comer retardado de mierda? ¡Tenemos que ir a comprar algo inmécil! ¡Ya, mierda! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos, mierda! ¡Madre! ¡La comida y quesos! ¡Livelmente, mierda! ¡Ahora sí, ah! ¡Tú vas a c*** de mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡J*** de mierda! ¡Ten cuidado, divi*** de mierda este carro! ¡Mierda, mierda! ¡No, mierda! ¡P*** de mierda! ¡Este es de mierda! ¡Oye, este es de mierda! ¡P*** de mierda! ¡Por que va tan lento, gü***! ¡Está borracho! ¡Este es de mierda de mierda! ¡¡Mierda, m***! ¡¡Caraj**! ¡¿Qué es esto?! ¡¡Te voy a ir 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 a la m***a! ¡¡Caraj**, imbécil, imbécil! ¡Vamos a ir a la m***a! ¡Ober, brother! ¿Puedes a delante tu carro? ¿Estamos atrás esperándote? ¡Ober, no j***! Cuando tú no te das cuenta de que se ganaba lo estáis muy empolgando Entonces saco la mierda ¿Ah? ¿Ah? ¡Oye, p***! ¡Oye, p***! ¡Oye, p***! ¡Aaah! ¡Te butas esas batallas! ¡Pokémon, p***! ¡No lo ven, p***! ¡No lo ven, p***! ¡No lo ven, p***! ¡Gordo, c***! ¡Madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Se están peleando! ¡No puedo permitirlo! ¡No! ¡Detéguen, hermanos! ¡No deben pelearse! Como dijo desde este señor, su mensaje de paz es estar Juego de villanos, no, p***! Juego de manos es juego de villanos No peleen, como dijo San Vicente Paul Necesitas apoyo Para salvar al mundo de esta maldad ¿M***? ¡M***! 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 Bueno gente, espero que les haya gustado el episodio de Wadah Maxim de esta semana. Si les ha gustado el video, pueden entrar a nuestra página de YouTube, que hay mucho más contenido y un montón de videos que pueden ver. Suscríbanse al canal y denle like a nuestra página de Facebook, que todos los domingos vamos a estar subiendo un nuevo video para que ustedes puedan ver. Acá a mi lado tengo más videos para que puedan entrar a ver, solo denle click al botón y van a entrar a verlos. Bueno gente, eso es todo, les he hecho las mejores de las vibras y nos vemos el próximo domingo. Chau.